está la empresa carrera al estar y empezar carrera tú ya lo has dado que se ha dedicado si pone la cara empezar en 34 segundos y le dan que os y ostia yo le he dado ya empezar creo que no te salió un cartelito hay que poner la carrera empezará el tiempo que hay eso no se puede cuando acabe ese tiempo pues ya estaremos en la salida lanzada salida de salida en parrilla y este coche se va muchísimo el coche está bien venga que ya empieza ya empieza si notas que se te va mucho igual es porque no cambiaste los neumáticos porque puede ser no ya después es super blando de competición si bueno amigos aquí estamos en la primera carrera de la serie de 4 con noets muy buena panches buenas y con camul y qué pasa así que venga voy a coger de rebufo aquí a panches bueno a mí se me ha olvidado coger las cáscaras de plata no para dejaros lama de hecho ya voy que falta por detrás de camul 2 madre mía bueno esto me huele que va a ser un una carrera en la que mi vídeo en mi vídeo vais a ver la matrícula de panches todo el rato este segundo me la pego bueno ya me está pasando lo del sonido que os comentaba antes no pero se oye bien venga vamos a mí se me está viendo bien aquí es para la derecha tío que siempre me confundo coño puedo borrar más macho es que manda un coche con la rueda pinchado algo y además que te voy haciendo yo tapón si me vas haciendo a ese no sé si tú en verdad estás haciendo eso pero me salen como una a si a lo mejor será cosa de online yo es que me muevo mucho pero te estoy taponando ahora hay movido bastante detrás tuyo no sé por qué mi coche no tira cuántas vueltas en el acto me la como a otro poder tío no eres el único salado mío es verdad le podríais frenar un poquito es posiblemente mierda que me salgo otra vez aquí joder qué buen controlado manorain quería que te salía de verdad es que encima he puesto la cámara está interior para que se vea después en el vídeo un poco guapo porque la cámara esa que se ve sobre la carretera es un poco irreal un poquillo un poquillo hay camul que te adelanto ya vamos aquí todos en paquete no sé quién se ha quedado más atrás no, yo no, se me ha ido a un coche malo no, no corre, no corre yo voy a tope y no corre yo creo que estoy recortando un poco pero muy poco pero bueno, ¿cómo va a correr tu coche más, camul? pues no sé, estamos todos ahí guarro que no frena el coche, tío si tenía a mano de la en ahí, tío ahora le he pillado, ahora le he pillado ahora mira, estoy pillando, lo estoy pillando ahí frena vosotros, porque es imposible que haya recuperado tanto recuerdo las palabras de Mr. Punch espero que no haya toques yo, o sea, yo soy un corredón muy limpio, ¿eh? sí, sí, le estoy deseando ver tu vídeo para ver cómo me has tocado virmento nada, pero si es que no frena el coche, tío no, el que no frena, el coche sí frena de hecho lo que voy a hacer es nada más acabar cada carrera voy a repetición, ¿no? a guardar la repetición porque luego la repetición claro ¡hostia! por hablar de la puta repetición para la hierba, no me jodas hombre hay coche para darle de competición a la vida haya faltado una vuelta, no me jodas en el suelo, hombre sí al final me voy a ganar yo, ya verás para darle emoción pero alaín ¿qué pasa que tu coche corre, malo, vale? miña, 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 miña ui, perdón yo te mando gracias por el empujó me has echado encima de Mr. Punches se ha aprovechado de del empujoncillo estamos pegados esta carrera se va a decidir aquí a él en una salida vamos a arriesgar estoy siendo súper súper cauto ha sido un toque de nada yo creo que esta es una sanción pero pura y dura en el camón como se me ha metido por aquí por el interior al final que va a ganar ha sido el que me ha tocado antes me abrí bueno tercero mira mira me junto aquí al muro para darle la gracia a mi equipo que nos sancionen por tocarme nada nada me he hecho trampas digo yo que al final estaba recuperando en la segunda me he sacado me cago la he hecho y casi 10 he perdido la carrera he perdido la carrera por un fallo garrafal por estar contando todos mi vida me cago en mi y yo he ganado limpiamente si si bienvenido al canal de noel dame un me gusta y suscríbete y a favoritos si lo quieres volver a ver y ahora en inglés welcome go to the channel noel dame a like and subscribe favorit and you see want to see he tiririri y y y y